La cosa va sucediendo mientras vamos andando Pensar es necesario pero es mejor echar mano Se me han ido apareciendo las preguntas del pasado Como claros manantiales que he dichoso los abrazo He pisado algunos clavos, me he bandeado lado a lado Y eso ha sido suficiente pa' no volver a pisarlos Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos Hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo No hay mucho para pensar si se trata de trabajo Por si acaso día a día voy curtiéndome los brazos Unos miran siempre arriba mientras barajan el mazo Y ya se quieren morfar el huevo sin cocinarlo Caminar no es mucha ciencia, es un paso y otro paso Si quieres dejar tu huella mejor que no andes saltando Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos Hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo Qué lindo que es el camino Si está poblado de estrellas, qué lindo que es el camino Cuando se deja huella, qué lindo que es el camino Cuando invita al pensamiento y la soledad se vuelve compañía del desvelo Qué lindo que es el camino Cuando no tiene tiempo y la vida es solo vida Por solo serlo Qué lindo que es el camino Cuando lo arrea el viento diluyéndose en el polvo Tristezas y los miedos Tristezas y los miedos Qué lindo que es el camino Si tu sonrisa tengo dibujada en las estrellas En la luna y donde veo Qué lindo que es el camino Si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso A este andar sin reparo Qué lindo que es el camino Si se hace vida y reparo Si se hace vida y reparo Copa de risa y de canto Compla de vida y presagio Qué lindo que es el camino Si nos enriedan abrazos y nos andan por el alma Como volviendo ese patio Qué lindo que es el camino Sin ventaja ni atraso Qué lindo que es el camino Un sueño a cada paso Qué lindo que es el camino Si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso A este andar sin reparo Si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso Buen día doña dominga Como dice le va a usted Buen día don cumercito Acá estamos ya me ve Barriendo lejos las penas Pa' que no sea querencien Hace un té muy bien Gran tarea del pobre De patear el correr y correr a cada vez Si usted me viera Como le hago al manabar Las pirañas del bolsillo Comen lo poco que le trae Siempre se agranda la cuenta Porque hay algo que comprar Acá estamos comerciendo Barriendo para olvidar Barriendo para olvidar No es de dónde es Siempre tiene alguna rama en la que se puede prender Yo voy delante las penas pa' que no me alcancen Hace usted muy bien, siga caminando y viva trabajando Que así no le han de alcanzar, triste la verdad que usted me acaba de contar No entendemos mucho, pero si comemos y cuando lo hacemos sentimos la realidad Buen día Doña Dominga, siga barriéndonos más Dominga, siga barriéndonos más A la huella, a la huella, voy encontrando Las virtudes del hombre, voy enraizando A la huella, a la huella, mi bien amada Tengo un carro de sueños aquí en mi alma A la huella, a la huella, cuánto me falta Pero qué lindo el cielo que me acompaña A la huella, a la huella, del que no puede volver por ella A la huella, mi destino, voy encontrando por los caminos A la huella, a la huella, mi bien amada Tengo un carro de sueños aquí en mi alma A la huella, a la huella, voy sin descanso Buscando el horizonte y algún remaso A la huella, a la huella, sigo camino Volveré su topía y andar destino A la huella, a la huella, sigo camino A la huella, tengo pa' largo Voy pitando mis sueños y sin tabaco A la huella, a la huella, sigo camino A la huella, a la huella, del que no puede volver por ella A la huella, a la huella, mi destino Cantando siempre por los caminos A la huella, a la huella, sigo camino A la huella, a la huella, sigo camino A la huella, a la huella, sigo camino 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 Yo voy cantando señores porque así lo quise yo Las horrietas de mi lado no me olvido ese favor Canto por volver a verle otra vez la cara al sol También pa' ganar el mango y no solo pa' estar mejor Canto porque un día andando todo cambió su color Y con suaves pinceladas me dibujó el corazón Si ves que un día florece la rama que se secó Como al mejor jardinero regala hasta que dé flor Cantar es mirar adentro, es jugar a ser mayor Porque hay un niño que espera ya en el fondo de la voz Repasar tu vida entera y nadar en la emoción Caminar por la vereda en invierno con el sol La vida puede ser dura, cruel y hasta sin compasión Como el vino que se añeja cuando más viejo mejor Si ves que un día florece la rama que se secó Como al mejor jardinero regala hasta que dé flor Si ves que un día florece la rama que se acercicabotá Oh por favor ¡Oh por favor! Á Cambia el color del paisaje, sus aromas y sonidos e imponente entre la bruma se mete el sol en su nido. Dobla lomo el horizonte en el final de la vía, dobla lomo el horizonte en el final de la vía. Y despacio con la tarde, tranqueando se va otro día. Y despacio con la tarde, tranqueando se va otro día. Es el hombre y la pampa, el jinete y el vaguá. Son el hombre y la pampa, el jinete y el vaguá. Uno es uno por el otro, sin otro es uno no más. Van la vida y la muerte en el mismo galopar. Van la vida y la muerte en el mismo galopar. Y nos roban lo querido de un solo pestañeal. Y nos roban lo querido de un solo pestañeal. Entre campos y vaguales, de cielo tu alma está. Gineteando los recuerdos que dejaste sin tomar. Sangre gringa, sangre gringa, sangre india, te supo la tierra dar. Para vos, ruso querido, don tazón en mi colar. Para vos, ruso querido, don tazón en mi colar. Para vos, ruso querido, don tazón en mi colar. Viejo guitarrero estás muriendo Con la soledad de un pobre vino No te manches todavía Términame de contar eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una copla Que le cuesta acompañar Puchas y las alias tocar Anda regalando algún retazo de su voz Por una tristeza más Y nos va dejando en un rincón Sueños, soledad y una canción amarillenta No te marches todavía Términame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Como un escudero de leyendas Dentro de un pocillo los desvelos Entregado a la memoria Siempre vuelve a convidar De un asalte en tiempos de su anda Llega regalando encuentros Coca y humildad como una necesidad Cerca de la noche su destino En el pecho en el pecho En el pecho empuña la madera En el alma los amigos Y en las sienes la canción Tiene melodías de un adiós Llega con el pecho en el pecho en el pecho Y en el pecho en el pecho en el pecho Y en el pecho en el pecho en el pecho Y en las sienes la canción Y en las sienes la canción Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video